A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en donde presuntos integrantes del crimen organizado, obligan a un masculino, a decir que fue privado de su libertad, por andar de Alucín, en Caborca, Sonora. De acuerdo con medios locales, la víctima fue identificada como César N., de quien se reportó la desaparición apenas este martes, y quien ya fue localizado con vida. En la grabación, los raptores de César, lo obligaron a decir frente a una cámara, que fue levantado por andar de Alucín, ya que supuestamente presumía tener apoyo del Cara de Cochi, lugarteniente del cártel de Caborca. Alucín, por andar diciendo cosas que no son. Dije que iban a recibir apoyo de la gente de Cara de Cochi, y que iban a venir a Caborca. Esto me pasó por pendejo, por Alucín, y por hablar cosas que no son.